Bueno amigos, hace como dos semanas no remo, vamos a ver que pasa hoy Bueno, vamos a disfrutar de esto Hello friends, this is my first trip en 3 weeks I will see what's happen in this adapter See you soon Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah